Ruth Ortiz, exmujer de José Breton, condenado a 40 años de prisión por asesinar a sus hijos Ruth y José en 2011, ha asegurado este viernes que le gustaría que un día le llegara la noticia de que éste haya muerto lo que le provocaría un alivio y ayuda más. Ha afirmado que lo suyo sería que muriera quemado como sus hijos. En una entrevista en Telecinco, Ruth Ortiz ha insistido en que la vida de Breton era y es un infierno, no está contento con nada, nunca lo ha estado y vive en un constante infierno. Un día antes de que se cumplan cinco años de la desaparición de los pequeños, el 8 de octubre de 2011, Ruth señala que si él tiene fotos de sus hijos en la cárcel no sabe para qué. Su mentira le ha metido tanto en su papel que sólo ha creído, ha señalado la madre de los menores.